Los momentos divertidos de San Johnny y Beltrán, a ver. Quiero un ruido fuerte para Raptor y Johnny Beltrán. ¡Ey yo! ¡MATAFAKAS! Esto hasta va a parecer Red Bull, porque el puto va a llorar en la primera. A lo que todo el micrófono, juro que nadie me gana. Johnny Beltrán rapeando, el mejor de habla hispana. Manos al aire si lo notan. Yo me siento como Enid, porque hoy todos flocan. Para, para, para. ¿Quieren saber que soy un dios? Sí, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Para, entonces si sos un dios, tenés que decírmelo sin haber visto. Ok, ok. A ver quién es. ¡Mierda! ¡Mierda! Es Jace, es Jace y Stuart. ¡Jace y Stuart! ¿Qué quieres decir? Me vale verga. Puto el que hable después de mí. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Tres, dos, uno! ¡Pero estoy vapeando, no estoy hablando! ¡Yo en libertad te está matando! ¿Entienden? Si en el bonito cobre se me hubieran matado Aunque tendrías alcán pan peor de la pua, 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 pua La última que usaste cuando para describirte a ti mismo Ay, cállate los cinco pinches necros la primera portada es que no te estoy escuchando es la verdad que no me escucho ok 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 eso es lo que suelen decir pero justo actualmente tiene un tema nuevo llamado inmutable que está en todas las plataformas digitales lo digo yo antes de que se los dejan ay dios que risa amigo por favor y no sé cómo llegan voy a recordarte tu etapa de es una botita de topos y freestylers si no fuera por los topos no te conoces a nadie eres una buena persona pero rapeando la verdad que no impresionas teca lo que traje pura rima como un traje esto es un linaje como los ajes de Arizona yo soy como Daniel de los mejores yo cuando camino me van saliendo las flores porque tengo rigor en las improvisaciones tú tienes rigor mortis con mis contradicciones sacó el celular no le importa nada como a mi body yo lo pierdo en el equilibrio que estás mirando está mirando el stream está mirando el stream está mirando la batalla por stream está matando la batalla por stream perseguir a quien voy a elegir a Zaina y a la puta del gacha este es un examen y tu restas tu te llevas el B y yo ni la A no le importa nada pasado de verga como siempre pasado de perga está gritando Carpe Diem verdad si yo escucho Carpe Diem perfectamente así que pase Carpe Diem yo soy Santa Claus soy una amenaza tiene escuchar el grito no 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 por favor pasado de verga como siempre no 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 esta parte chuti 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 están gritando Carpe Diem verdad si yo escuché Carpe Diem perfectamente así que pase Carpe Diem porque soy puta yo soy Santa Claus soy una amenaza tiene escuchar el grito Acuña está en la casa la perga es todo tuyo bro espera como que los están encandilando yo sé yo sé que soy el héroe de la gente me duele que me digas eso en sí pero yo no soy potencia para que me hables así espérate yo sé que con eso ya vas todo yo sé que con eso ya vas todo yo no soy millonario capucush 420 bienvenido al canal amigo esperen 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 no pero quiero un aplauso para Stigma porque es el único freestyler que no cuenta chistes yo soy una serpiente y no me da jaqueca porque soy una porque eres un come palomas feo estúpido y todas las cosas ay yo ¿dónde dejaron el trineo? los putos se disfrazan de traje los hombres de Santa Claus no 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 es como si te dijeran que te las preparas está bien feo es un falso campeón y no tienes fluidez me trabé pero hubiera estado ya un verga no pero si no dijo nada dime como suena frases en el escenario yo no conexión a la la cara boludo este no me gana ni comploma para mí que no las compré ni compl es su ok quiero que me ayuden todos con el veredicto es buenísimo 10 Es muy gracioso, boludo. Johnny Beltrán. Un aplauso fuerte para Jack Adrenalina. Un aplauso fuerte, por favor. A ver, a ver, a ver. ¡Vamos a ver cómo quedó! ¡Qué risa, amigo! Miren, miren. Solo les voy a decir algo. Esperen. Hay que sube, Tongo, lo que sea. Ahí le subí un poco al volumen, Perris. Ahí le subí al volumen. ¿Escuchan ahora mejor o no? Ahí le subí bastante. Lo único que quiero decir es gracias por este gran apoyo que me están mostrando. Porque voy a Argentina, hijos de su puta madre. No, 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 no. O sea, no lo digo en mal pedo, sino... Pues está chido que a veces no estén de acuerdo con los veredictos de los jurados, pero aceptar a los participantes no tiene nada que ver. Y es mejor... O sea, no. Mira, si le van a tirar algo, quise a ellos. A ellos. Les dejo el Facebook de Tesla, de K-Row, de Danger, de Propi, de Feli Dávalo. Yo solo vengo aquí a mapear a la verga. Lo siento. Me dijeron por aquí que le quitara el micrófono, si no se iba a quedar aquí en el escenario. Río fuerte, fuerte para asesino. Asesino, 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 asesino. Ahora. Estamos a punto de empezar con la FMS. No estaría mal de host, ¿no? Sería como un quilombo, pero no estaría mal de host, ¿eh? Ey, esperen, ¿qué soy yo? Ok, ok, déjame tomar agua. Yo le pongo el tequila, pues los mato a puro shot. ¡Oh! A mí me cobra la rabia. ¡No se pare la batalla, puta! 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 Gracias.